Ey Yo Alejo y sal Dice que tengo 15 años pero tengo un mentiro Bajo yo si deja vuelo y si me de donde sobo Estoy sonando en el barrio sin tener cárcel la voz Con 16 me estoy llevando el 2022 Y con 26 yo ya estoy coronado en el 32 Pensa a lo buena manera, yo no soy el que brinco Soy el que otra galaxia vino para romper to Porque me compro un juguete a ropa deportiva Si él se puso la gorra se la saco por ortiva Estamos saltando alto, yo no soy el que la esquiva Yo soy el que hace el gol y encima la taja escondida Yo vine pa' brillar, vivo mi película Dando en el faranduleo solo lo puse a perrear Esto es otra manera de contar lo que pasa acá Lo que se vive en el barrio yo no vine pa' jugar Si por la plata baila el mono y vos conoces un par de simos Yo conozco unos fantamas que la viven de asesinos Ey, si vos decís guiño guiño A mi me daría orgullo que nos peguemos de niño Y un saludo pa' la competencia Llamarme una agencia, barra sin ofensa Nunca indefensa Perdóname que la viva pero pa' mes de urgencia Yo busco que vean mi talento no mi demencia Porque vine pa' romperla yo no cuento con tu cuento Mejor cerrar los cantos no ando con argumentos Estamos progresando, vos me estás admirando Si me siguen tirando y tu guacha ya me está hablando Y yo no paro para, si te rompen la pera Si yo ando con mi combo para romper fronteras Si está llegando Dayan, el de la nueva era Directo de Dominico para romper barrera Yo no cuento con barretines ni nada de eso Acá ya andamos cotizados con un par de pesos Nos compramos con fantasmeos y casi progreso Para los míos todo pa' y pa' la rocha besos Yo no cuento con barretines ni nada de eso Acá ya andamos cotizados con un par de pesos Nos compramos con fantasmeos y casi progreso Para los míos todo pa' y pa' la rocha besos Y con mentices yo ya estoy codrono en el 32 Pensalo en buena manera, yo no soy el que brinco Soy el que otra galaxia vino para romper to' Porque me compro un juguete, más ropa deportiva Celcio puso la gorra, se la saco por hortiva Estamos saltando alto, yo no soy el que la esquiva Yo soy el que hace el gol encima en la taja escondida Yo vine pa' brillar, vivo mi película Donde ando en faranduleo, solo lo puse a perrear Esta es otra manera de contar lo que pasa acá Lo que se vive en el barro, yo no vine pa' jugar Brrrr 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 Gracias por ver el video.